Compartir las experiencias que ha tenido Mérida en torno a su trabajo en el marco del Índice de Prosperidad de las Ciudades y fomentar que más metrópolis se unan a este trabajo, fue el objetivo principal de la participación del alcalde Mauricio Vila-Dosal en un foro organizado por ONU Habitat que se realizó en China. El primer edil señaló que esta experiencia fue muy fructífera para establecer contactos y relaciones con expertos en la materia. Fuimos reconocidos e invitados a exponer en China esta experiencia que está teniendo la ciudad de Mérida para que otras ciudades se animen a tener esta importante herramienta para el desarrollo urbano de las ciudades. Tuvimos la oportunidad de platicar con distinguidas personalidades como es el señor Joan Clos, que es el secretario general adjunto de Naciones Unidas y el director general de ONU Habitat, platicar con él acerca de los alcances de este indicador, también con Eduardo Mora, que es el creador del CPI, del índice de prosperidad de las ciudades. Así que creo que un viaje muy fructífero, no solamente para dar a conocer lo que la ciudad de Mérida está haciendo a otros lugares del mundo, sino también con los contactos y las relaciones que estamos realizando para poder tener otros programas con alcance de este tipo para la ciudad de Mérida. En otros temas, Vila-Dosal señaló que aunque el programa de mejora al sistema de transporte público avanza muy lento, seguirán trabajando en conjunto con el gobierno estatal para que puedan hacerse las mejoras correspondientes. A las condiciones del transporte. Yo creo que cuando hay un buen proyecto que está consensado por toda la ciudadanía, siempre es bueno sumarse. Creo que en Mérida lo que necesitamos es tener proyectos en común, no estar peleando. Ahora lo importante es que quienes son los encargados de la implementación lo hagan conforme a los tiempos establecidos. Agrego que espera que el CITUR pueda concluir su implementación a la brevedad posible, en beneficio de los usuarios del transporte público. Con imágenes de Francisco Baeza Liliana Hernández, Notivision.